Hola, ¿qué tal? Comunidad latina del Estado de Massachusetts. Me llamo Octavio Hernández. Trabajo en el Centro de Salud Comunitario CHP de los Berkshires, en el Condado de los Berkshires. Queremos hacerles una cordial invitación a un evento relacionado con la compra de seguros de salud y ahorros para la adquisición de seguros. Vamos a estar presentes varios otros panelistas que vamos a dar respuesta a todas sus preocupaciones y preguntas. Si están interesados, ese evento es el día martes 12 de abril, al mediodía. Es un seminario web a lo que se pueden inscribir, picando el enlace proporcionado a continuación. Hola, mi nombre es Naira Ojeda y trabajo en la área de Cape Cod. Trabajo para Community Action of Cape Cod and the Islands y también seré parte del grupo que estará presentando el día abril 2. Hola, mi nombre es Kessia Moreta. Yo pertenezco a la organización Greater Lawrence Community Action Council y nosotros estaremos también junto a Nair y Octavio, estaremos presentando esta información importante, como es la cobertura de seguro de salud y opciones que tiene la comunidad de Massachusetts en un tema tan importante como es este. Recuerden que vamos a estar proporcionando información importante. estaremos respondiendo a sus preguntas en este seminario que va a ser, vuelvo y repito, martes 12 al mediodía, simplemente con tocar el enlace que va a ser proporcionado. Usted puede entrar y formar parte de este seminario. Gracias y lo esperamos ahí.